Hola amigos del canal de Sanforta, les envío un gran saludo desde Ecuador de la provincia de Santa Elena estoy en una de las puntas más sobresalientes de Latinoamérica en este lugar estamos en Acapulco, en las playas de Acapulco, pero de Ecuador en este pedacito que vemos aquí, una caída, un barranco, así mismo se llama el lugar, el barranco a mis espaldas tenemos Anconcito, esa punta de allá vemos el puerto pesquero de Anconcito y de ahí por acá es Acapulco bueno chicos, que la pasen bien